Hay un proceso de exploración de litio en nuestra puna jujeña por dos empresas que venían encaradas desde hace muchos años. Con una participación de un comité de expertos pudimos destrabar todos los aspectos técnicos del proyecto, asegurándonos de que no solamente sea viable desde el punto de vista financiero y económico el proyecto de explotación, sino también que tenga un altísimo contenido de control del medio ambiente, de eliminar todas las situaciones de eventuales impactos ambientales y la otra tarea que se ha venido desarrollando es la incorporación de las comunidades aborígenes que son los propietarios de la superficie donde se van a encontrar y de las salinas en particular donde se va a trabajar sobre el litio. El proyecto está prácticamente ya listo para ser lanzado, entrar en etapa de explotación con la construcción de una planta de tratamiento y empezar un proceso como que en menos de un año estaríamos exportando litio al mundo. Un mercado que puede crecer en muy pocos años y la posibilidad de insertarse rápidamente en ese mercado. Hoy por hoy el carbonato de litio se produce en nuestra región, en Chile y con potencialidad en Bolivia, como los tres países que mejores yacimientos tienen y litio de más alta calidad por los procesos industriales que tienen. Esto va a generar un fuerte movimiento económico en la región de La Puna, generación de fuentes de trabajo, un proceso de mejoramiento de proveedores locales porque esto ha sido priorizado dentro del proyecto, pretendemos que prácticamente un 49% de los proveedores sean de origen local, sean jujeños y que generen también actividad conjunta con otras provincias de Argentina que están en los temas mineros, particularmente con sustitución de importación y demás. Para esto nos relacionamos esta actividad con lo que hemos venido tratando en la Organización Federal de Estados Mineros, con las provincias mineras de Argentina. Creo que es un proyecto importante, así lo ha considerado la Presidenta y lo presentamos juntamente con la empresa Oro Cobre, Sociedad Anónima, que son los principales accionistas, con nuestra empresa provincial que forma parte del proyecto asociada ya con sales de juicio, Sociedad Anónima y las comunidades aborígenes. Gracias por ver el video.